Ya sé que muchos echáis de menos la ventana anabólica en los desayunos ¿Por qué no lo enseño ya desde ahí? Muy sencillo, porque es que es muy temprano y es de noche y la ventana anabólica tiene luces de hospital y por más que lo intento con flash y demás es imposible que se vea bien hablo bajito porque la gente todavía duerme Vamos con el desayuno de hoy Un par de pepinos hay con sal marina 300.000 litros de leche desnatada y gachas de avena sabor tarta de queso que llevan 130 gramos de copos de avena agua, stevia, 180 gramos de cloros de huevo y 20 gramos de casilla micelar sabor de tarta de queso y de topping pues unas fresitas y nada más, voy a enseñar aquí abajo la textura receta de las gachas en la descripción del vídeo Vamos a por el día Pues nada, aquí seguimos de curro mañanero que como veis el teléfono del trabajo está echando humo así que nada, seguimos Yo sí que había que decirlo que ya llevaba varios vídeos sin decirlo Pre-entreno habitual de siempre 8 gramos de citrulina Joder, vaya papá en la boca Citrulina malato Algún día lo diré bien Algún día lo diré bien Y 200 miligramos de cafeína Luego además de intra-entreno Medio litro de acuarios Agua, agua y más agua Básicamente Me he dado cuenta de que últimamente tengo la dichosa manía de decir básicamente qué sé yo cuántas veces Pero bueno no os voy a dejar con el entrenamiento de hoy sino con levantamientos de la semana así en general Así que nada vamos con ello Buena semana de entrenamiento La verdad que disfrutadme más que nunca de los entrenamientos Eso sí vivo cansado pero me encanta Chivin' that Illuminati Chivin' that Illuminati Chivin' action Mr. McAvely straight out of jail to sellin' these Intoxicated we duplicated but never faded Now that we made it my adversaries just play a hatin' got a Mercedes for these tricks I thought I quit then got a drop top jack for these bitches that sold my ticket go to club in the back I'm smokin' bud in the back I'm waitin' for niggas to drip cause bitch I love to scrap mama raised me as a thug nigga with love niggas I'm a millionaire started as a drug dealer I went from rocks to Z writing raps and movies I went from trustin' these tricks Now they all want to see me so fuck it all I've been called crazy to fade me it's not possible I give a fuck what you thought or who you thought but you a bad boy killer biggie annihilator they wondering why he breathin' but bitches it's done later I've been called crazy to fade me it's not possible I give a fuck what you thought or who you want but you a bad boy killer biggie annihilator they wondering why he breathin' but bitches it's done later Is it money? You women? The funny beginning Chess again it's like I'm a comedian and still not get it I'm a spittin' and since my life it's based on sentence I'm hell bound I'd rather be worried than be worried if it's held down my game plan to be trained in the military part of a dog lord sittin' in the cemetery I've been lost since my adolescence falling for teeth falling as a youngster wondering if you see this young black males crack sales got me three strikes living in jail this is hell in the me style wondering when we all pass is anybody listening got my hands on my semi-shally everybody sit here please God can you understand me that's my family guide us all before we fall into maternity I'm making a point to make my beat bump and roar like drop the shit daddy stupid cinema now they call crazy the fate it's not possible I give a fuck what you thought or who you brought with you a bad boy killer biggie biggie nah later they wondering why you breathing but bitch it's not later I don't know 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 it's not me you can bet your last daughter I'll take them and holla riding these hooties like they some heavy ass Chevy and pops jump up and get your ass shut up from a prophet pick my clock up and bust them with size of fitness probably nobody my parkinson post-entreno yo os enseñamos la comida post-entreno que es la de siempre básicamente papilla de arroz que lleva bueno papilla sabor realmente natillas de yogur de cereza básicamente joder con el básicamente tengo que quitarme esa manía ya en serio 90 gramos de crema de arroz con 30 gramos de proteína de concentrado de suero de leche sabor yogur de cereza 15 gramos de casein amiceral sabor natillas 5 gramos de creatina monohidrato un par de gramos de salomarina agua un poquito de stevia y un plátano la verdad es que está siendo un fin de acojonante nivel de trabajo entonces no estoy sacando tiempo más que nada solo para enseñar las comidas y vais a ver que son súper prácticas de hecho hoy hago comida libre a la noche que me va a venir bien en ese sentido para ahorrar tiempo porque es que estoy siendo súper práctico o sea es que no me estoy comiendo en nada la cabeza además hoy y eso no estoy hablando de nada ni comentando sensaciones nada o sea soy un fraude de persona vaya mierda de vídeo pero bueno luego a ver si sacó un rato que ya hace más tranquilo les comentó cosas de la preparación en general así que nada vamos con la comida de hoy menudo tiempo de mierda de verdad así mi ventana anabólica llora tío así no joder en serio me deprimen los días así en fin volvemos a mi ventana anabólica salteado salteado verduras ya un brócoli cebolla champiñón judío verde pimiento rojo y zanahoria 130 gramos de arroz vaporizado con salamarina y tomillo tres latas de un claro natural con mi como mágico estrella cebollita molida y pimiento picante un poquito de tomate triturado se mezcla todo y queda cojonudo y de postre lo de siempre llegó un natural desatado cremoso edulcorado vamos a comerlo he decidido hacer un pequeño paro intracurro cuando ya nos pasa muchas veces cuando ya ves muchas horas trabajando o estudiando o lo que sea haciendo mucha actividad mental que llega un momento en el que decís hostia necesito desconectar aunque sea 5 minutos y luego vuelvo a rendir porque si no o sea es que no puedo más o no voy a ser productivo y de hecho es una buena estrategia o sea cada equipo de actividad mental parar digamos a modo de recompensa unos 5 minutos o menos incluso y luego volver a retomar la actividad eso te va a hacer que puedas retomar esa actividad de nuevo con más frescura mental más agilidad mental y seas más eficiente al fin y al cabo luego entonces eso y yo he aprovechado para grabar algo aquí para vosotros entonces os comento quería comentaros que ya hicimos el sorteo por Instagram del especial 2000 suscriptores aquí en Youtube le tocó casi el suplente fue un colega mío de aquí de Madrid que casi le toca a él y ojalá lo hubiera tocado porque así me hubiera borrado el envío que me ha salido por un ojo de la cara nada pero es coña o sea es coña no es cierto o sea me salió por un ojo de la cara pero bueno pero quiero decir que bueno ya me entendéis entonces le tocó a un chaval de Granada andaluz como yo cojones y me hizo mucha gracia porque me hablé además el chaval en el gimnasio y fue como hostia tío sí gracias gracias no sé qué imaginaos o sea no o que sea a mí me tocó un sorteo de un subnormal de estos así como yo influencer es broma ¿no? de esta gran mitad fitness fitness influencer fitness y no y o sea yo me quedaría en plan loco diría hostia en serio tío 200 pavos en suplementación no jodas sería muy épico para el chaval y nada ya le llegó me pasó su fotito y tal y nada súper contento bueno luego en cuanto a la preparación va la cosa bien o sea hoy me ha dado una sorpresa la báscula importante 80 kilos hoy o sea ha sido como what the fuck estoy 7 kilos por encima de mi altura que es unos 73 y bueno el abdomen aún se intuye con lo cual bueno no es mala señal del todo más tapado pero bueno más grande más fuerte la cosa va bien la verdad que Darío además está muy contento me ha mandado en la última revisión un mensaje que ha sido motivación más 10 Darío si me estás viendo que lo dudo hostia macho jefe vaya motivada además me ha pillado el entrenamiento digo venga vale voy a leer justo antes de empezar el entrenamiento y me ha marcado un entrenamiento hoy epic y eso yo lo he dicho que estoy disfrutando muchísimo de los entrenamientos el volumen está en un punto bastante álgido la gente incluso empieza a notármelo en el gimnasio y tal me lo dice que estoy más grande que no sé qué y coño hostia la verdad que son cosas que motivan porque precisamente me estoy preparando para competir y la idea es esa agarrar masa muscular entonces es lógico y normal que esté contento y muy bien que la verdad que disfrutando muchísimo del proceso me voy viendo más grande más fuerte con más ganas y creo que estamos sacando masita de calidad en este volumen y creo que estamos haciendo las cosas por lo menos por mi parte lo mejor posible dieta al dedillo 24-7 gestionando el estrés lo máximo posible procurando descansar lo máximo posible siendo lo más eficiente posible en los entrenamientos aplicando la mayor intensidad posible y efectividad posible es decir creo que estoy cuidando por primera vez en mi vida todos los parámetros que se pueden controlar para maximizar y optimizar una fase de volumen y creo que el resultado se está empezando a notar en mi cuerpo y coño que nada que os seguiré haciendo partícipes como siempre de todo y la verdad que estoy disfrutando muchísimo y que eso que muchas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando porque la verdad es que estoy flipando así que nada vamos a hacer que merezca la pena y ya os iré enseñando más cositas de cómo va todo en general como viene siendo tradición los viernes toca pizza ese señor hoy no hemos pedido telepizza hoy hemos vuelto a pedir a dominos y es una opción que ya he pedido en su momento y que me mola me mola porque la verdad que está bastante buena la combinación de sabores por mitades siempre he pedido por mitades por tener más sabores básicamente mitad pecado carnal que me encanta y mitad cabra melizada acojonante la verdad que es una combinación de sabores muy muy buena y nada esto es mi comida trampa de hoy mi comida libre si señor nos vamos a poner finos cebollinos mirad carnecita proteína y nada pues ya que estamos hacemos la disección del trozo ahí tenéis cebollita eso es iba a decir cabra melizada ese es el nombre de la pizza cojones cebolla caramelizada y eso es el quesito de cabra la verdad que esta esta es una muy buena opción me flipa y la de pecado carnal que se tiene como bacon jamón york creo que también ternera peperoni brutal está muy buena la recomiendo 100% si os gusta la pizza y sois de España dadle caña y ya me contaréis me acabo de dar cuenta de que la vitrocerámica no está en las mejores condiciones para ser mostrada pero bueno lo dicho no son las luces sanas y es lo que hay el ladito evidentemente de postre seguimos con la cata de Hagen porque los Berangerys ya los he probado casi todos básicamente menos unos nuevos que han llegado ahora aquí a Carrefour que tengo que ir a por ellos a ver si puedo pasa que Carrefour me pilla a tomar por Cullen pero bueno ya casi que podría ser un top de los Hagen Dash vamos a probar este hoy que ya creo que con este he cerrado todos o sea menos uno de mango y no sé qué y otro de menta y chocolate que básicamente pues no me llaman nada la atención pero los demás pues los hemos probado todos así que nada este es el de hoy y de postre digo como si no fuera esto el postre ya ¿sabes? vamos a meter también un par de barritas de estas una sabor Oreos básicamente otra brownie que me llegó una o sea que tengo una caja de me llegó una caja de regalos de Procis con un pedido que hice y había barritas y cosas de estas así digo coño o las gasto algún día o ahí se quedan así que nada vamos a catarlas y ya os comentaré que tal de hecho acabo de abrir una y digo eso es brownie básicamente con trozos de nueces y demás es como el brownie en sí o sea es un brownie más que una barrita es un brownie en forma de barrita así que nada y oler la verdad es que huele cojonuda así que nada ya os comentaré que tal vale pues aquí editando el vídeo este vídeo precisamente me acabo de dar cuenta de que el otro día no lo cerré entonces el día en que estáis viendo este vídeo o sea del día al que se supone que se corresponde a este vídeo dije que os diría que tal la barrita y tal y al final me acabé cortando así que nada sé que el vídeo ha sido una mierda vale vaya por dios entonces bueno eso básicamente o sea las barritas no estaban mal lo que pasa es que cuando te estás comiendo un helado con azúcar y todo eso no es como que luego es se eclipsa mucho el sabor pero bueno dan el pego o sea no es tan del todo mal la verdad la de oro me moló más así que eso si os interesa oye pues ahí están no es que sea la pan hacia nutricional son bastante procesadas pero oye yo que sé si os apetece un capricho o lo que sea no es tan mal dan el pego o sea que guay y nada más vale así que voy a cerrar el vídeo para que no se alarguen mucho más que si si os ha gustado pues si te ha gustado pues dale a like comenta suscríbete lo que te dé la gana ¿no? lo de siempre y por mi parte que ya os digo o sea la preparación está en su punto álgido ahora mismo estamos consiguiendo bastantes resultados a nivel de ganancias de masa muscular también un poco de grasa ¿no? como veis pero bueno la verdad que muy 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 contento el rendimiento sigue creciendo así que guay la verdad que yo bastante contento con los resultados que vamos obteniendo y nada más así que nada nos vemos en el próximo vídeo y lo dicho si te ha gustado pues nada todo eso que hemos comentado que muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a topeos días i'm in the game and honest while and while i'm busting up the silence i'm denying all the diners who be claiming